Hola a todos, soy Adela de Cupones para Comida. Aquí les estoy haciendo este video para mostrarles cómo ustedes se pueden ahorrar dinero en ropa para sus hijos. Especialmente que ahorita los niños ya van a comenzar a ir a la escuela. Uno es cuando más dinero gastan. Así es que a mí me gusta mucho usar los cupones que ponen las tiendas como este cupón ahorita está disponible, este cupón es en la compra de $25 le quitan $10, ¿ok? Y este nomás lo dejan usar una vez por persona. Yo hice aquí cinco transacciones, pero yo tengo cinco hermanas aquí y así es que ellas fueron conmigo y me ayudaron a hacer una transacción por cada una. Así es que logré hacer cinco transacciones y les voy a mostrar la primera compra que hice. Yo siempre cuando son cupones así que dice compra $25 y te quitamos $10, yo junto los productos, junto toda la ropa a juntar $25 y ya cuando tengo los $25 ya califica para mi cupón, esta camisa tenía el 60% de descuento, estaba a $6 y con 40 centavos. No se me hizo nada mal para mi niño. Esta otra estaba a $3 con 20 centavos, siempre yo trato de agarrar las que tienen descuentos, o sea, tenía el 80% de descuento. Esta otra, el precio regular era de $16 y yo la compré a $3 con 20 centavos. A mi niño le gustó mucho porque dice que es un monstruo, dice él. Y esta otra estaba a $3 con 20 centavos, también valía $16. Y esta otra valía $18, pero estaba a $9.99. De hecho nomás compré una, para este es para mi niño más grande. Así es que aquí me traje como 6 camisas parece que son. Les voy a mostrar mi recibo. Aquí está mi recibo. Ahí va todo lo que me iban cobrando. Ok. Lo que costaban $6 con 40 me vinieron a quedar a $3.73. La que costaban $3 con 20 me costaron al final a $1.87. De mi bolsa yo pagué $15 con 14 centavos y me ahorré $68 con un centavo. Ok. Este, aquí pagué $15 con 14. Y les voy a mostrar la segunda compra que hicimos. Esta otra también costaba lo mismo. De estas compré dos, me gustó mucho. Este, también compramos este otro. Estaba a $6.99. Costaba $18 el precio regular. Ok. Este, compramos esta otra que costaba $3.20. Tenía el 80% de descuento. Mi niño le gustó bastante. Y este chorcito costaba $5.99. También costaba $16. $6.00. Ok. Les voy a mostrar mi recibo. Aquí está. Aquí está todo lo que me iban cobrando. El chorcito que costaba $5.99. Pagué por el $3.71. Aquí pagué $14.00. Y mi ahorro fue de $55.00. Y mi ahorro fue de $55.07. Fue lo que yo pagué por este. Y me volví y me compré otro de estos. Estos, este, a mí me gusta mucho que mis niños usen así. De estos clases short. $16.00 costaba, pero lo tenía en el descuento a $5.99. Esta costaba $7.99. De esta compré una. También el precio regular era de $18.00. Esta otra le costó $4.80. Aquí está. Esto lo compré en la tienda COW. Y este $3.20. Y esta $4.80. Todos los que los tengo separados. Yo siempre traté de hacerlo a que se hicieran $25.00. Para que ya pudiera funcionar mi cupón. Le puedo mostrar mi recibo. Aquí está. Pagué de mi bolsa $17.08. Para un ahorro que tuve de $64.22. Fue lo que yo me ahorré en esta compra. Luego hice esta otra. Compré esta que costaba $3.20. Aquí está. Compré esta otra que costaba $3.20 también. Este es de los Angry Bear que le dicen. Le gustó mucho a mi niño. El precio regular era $16.00. Y esta otra. Los costó $5.39. Aquí está. Y esta otra costó $3.60. Esta costaba $18.00. Pero la tenían a $9.99. Ok. Les voy a mostrar mi recibo. Ahí va todo lo que me iban cobrando. Aquí está. Pagué de mi bolsa $13.31. Y me ahorré $73.70. Por lo que yo me ahorré en esta compra. Que no estuvo nada mal. Para traer todo esto para atrás con poco dinero. Luego compramos esta otra. Costaba $18.00. Pero la tenían a $9.99. Esta costaba $6.99. Y esta costaba $9.99. También el precio era de $18.00. Ok. Aquí ya se hacían los $26.00. Para que funcionara mi cupón. Aquí está. Pagué de mi bolsa $18.37. Y me ahorré $35.03. Ok. Si yo no hubiese usado cupón. Y no hubiese agarrado las cosas que tenía en descuento. Yo hubiese pagado de mi bolsa $248.90. Pero por todo lo que ustedes ven ahí. Lo que yo les enseñé. Pagué de mi bolsa $77.90. Fue lo que yo pagué. Así es que no se me hizo nada mal. Para yo haber traído todo eso. Por $77.90. Para mí estuvo muy bien. Yo les aconsejo mucho que traten de usar cupones así de las tiendas de ropa. No solo en cosas para la casa se pueden ahorrar dinero. Como este de la tienda Macy. Este es una de las tiendas preferidas que a mí me gusta. Y ellos me mandan muchos cupones. Me mandaron estos del 20% off. Pero los que a mí me encantan mucho son estos de aquí abajo. Estos son en la compra de $50.00. Te quitamos $20.00. Yo siempre trato de agarrar de los productos que están en oferta. Porque estos cupones ahí no dan problema. Para que funcionan así es que pasan sin ningún problema. Así es que de esto me mandaron dos. Y les aconsejo que si piensan comprar. Printen este cupón que todavía está disponible. Este se vence hasta agosto 18. Todavía pueden usar estos cupones. Si tienen familiares que les pueda comprar las cosas por ustedes. Porque en la tienda nomás lo dejan hacerlo uno por persona. Este yo lo logré hacer porque yo tengo varias hermanas aquí. Y sus niños, ellas no tienen niños. Y las que tienen este todavía no van a la escuela. Entonces ellas me ayudaron mucho con eso. Así que yo logré hacer cinco transacciones aquí. Y les invito que usen cupones también para las cosas de ropa para sus hijos. Que traten de ahorrar su dinero. Este es un dinero que yo hubiese pagado si hubiese comprado mis cosas a precio regular. Así es que yo ahorita ando buscando mucho lo que son las ofertas para mis niños. Para regreso a clase. Y lo estoy haciendo este con tiempo. Porque ya uno se va a la mera hora. Este ya no, ya no encuentra nada. O ya está muy difícil para buscarlo así ya sin tiempo. Así es que yo me gusta buscarle. Así es que esta semana no voy a hacer video de CVS. Porque yo no voy a ir a cuponer a CVS. Este, nomás quizás voy a ir a Walgreens. Y a Target a lo mejor. Pero CVS no voy a ir. No hay nada que me llame la atención esta semana en CVS. Bueno, esto es todo. Nomás les estoy haciendo este video para que se den una idea. Que también se pueden ahorrar este dinero en ropa para sus niños. Miren, aquí yo me ahorré. Aquí fueron 50 dólares que yo me ahorré. Porque usamos 5 cupones. En la compra de 25 te quitamos 10. Así es que aquí fueron 50 dólares que yo me ahorré. Que no tuve que pagar de mi bolsa. Me ayudó mucho eso porque mis hermanas fueron conmigo. Y ellas logramos hacer las transacciones así. Así es que bueno, esto es todo. Yo soy Adela de cupones para comida. Cuídense y que les vaya bien en sus compras. Hasta pronto.